Vamos Colombia Hace como cinco años que dejé a Rosalba haciendo una niñita Claro que le duece tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita Da la casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita Con unas ganas de robarle un beso para ver a que sabe su boquita Da la casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita Con unas ganas de robarle un beso para ver a que sabe su boquita De los ojos que hace tiempo siempre me miraron con ojos de niño ¿Cuánto nos daría yo ahora pa' que me miraran pero con cariño? De los ojos que hace tiempo siempre me miraron con ojos de niño ¿Cuánto nos daría yo ahora pa' que me miraran pero con cariño? Ay Rosalbita no me decepciones, quiéreme más y dame tu boquita Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita Ay Rosalbita no me decepciones, quiéreme más y dame tu boquita Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita Dame un poquito de tus ilusiones, que yo te doy de mi alma una amiguita Gracias.